El narcotraficante ahora considerado como el más buscado del mundo, Joaquín el Chapo Guzmán, escapó del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México la noche del sábado 11 de julio. Esta fue la segunda ocasión que logra huir de un centro penitenciario. De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Alejandro Rubido, el Chapo escapó por un agujero en el suelo de la regadera de su celda, el cual comunica con un túnel de 1,70 m de altura y 80 cm de ancho con una longitud de más de 1,5 km que desemboca en una vivienda en construcción al suroeste del penal. El sofisticado túnel cuenta con ventilación y alumbrado, una motocicleta adaptada sobre rieles con la que presumen transportaba las herramientas y maquinaria necesarias para la excavación y extracción de la tierra, además de tanques de oxígeno y combustible. El sábado todo pintaba ser un día normal dentro del penal. Al jefe del cartel de Sinaloa se le había suministrado el medicamento que tomaba en forma rutinaria, pero minutos después, al hacer la revisión, las autoridades se percataron de su ausencia. Alrededor de 250 agentes de seguridad custodiaron la vivienda en construcción de donde se presume salió de la prisión. El ejército instaló algunos retenes en las carreteras aledañas, un helicóptero sobrevoló durante varias horas el lugar y el aeropuerto internacional de Toluca fue cerrado como medida de precaución. Un total de 18 agentes penitenciarios del altiplano fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que rindieran su primera declaración. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio un mensaje a los medios de comunicación desde París, Francia y calificó el hecho como algo indignante para la sociedad mexicana. El mandatario aseguró que confían a las instituciones de justicia de su país para que se recapture el narcotraficante de 52 años. El narcotraficante mexicano fue capturado en febrero de 2014 en el noroeste de Sinaloa. Estados Unidos pidió su extradición pero México se negó y argumentó que primero debía pagar por sus crímenes en su país. El Choco de Sinaloa se fugó por primera ocasión el 18 de enero de 2001 del penal Puente Grande en Jalisco, México, luego de ser capturado en 1993 en Petén por el gobierno de Guatemala. Además, se descubrió que 71 personas le ayudaron a escapar, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario. Ante la fuga del narcotraficante considerado como uno de los más poderosos, la ministra de Gobernación de Guatemala, Eunice Mendizábal, coordinó que las fuerzas de tarea de Tecún Human y Chortín. Colaboren con investigadores mexicanos. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.